Hola que tal amigos, estamos en Cesar Lingo y vamos a trabajar una rutina de hombro vamos a hacer solamente tres ejercicios, vamos a hacer una triserie que te va a trabajar muy bien la parte posterior del hombro, la parte anterior y la porción media de los hombros este ejercicio lo puede hacer tanto hombres como mujeres si quieres definición y buena forma en los hombros haz esta combinación de estos tres ejercicios que vamos a hacer aquí le vamos a hacer algunas variantes también muy buenas entonces que vamos a hacer laterales, vamos a hacer 12 luego frontales 12 y luego inclinados 12, eso va en triserie ahora inclinado entonces ahí vamos a hacer dos series de 12 repeticiones y ahora vamos a hacer la siguiente variante que va a ser sostenido para que pueda hacer otras dos doces dos series de 12 repeticiones aquí cambiando el ángulo entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero sosteniendo sosteniendo a un lado y 10 ahora cambias ahora de frente las mismas de frente ahora sostienes ahí y de frente va 1 ¡Gracias! 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 ¿Descansas? continuamos con la sostenida al contrario aquí hacemos las cuatro series primero normales sin sostenerlas normales ambas manos hacemos dos series de 12 y luego sostenida sostenida hacemos también ahí hacemos dos series de 10 de 10 repeticiones terminamos esta rutina de hombros para darle muy buena forma sale redondez tanto hombres como mujeres darle buena definición y muy buena forma entonces ya sabes suscríbete sígueme en todas las redes sociales o comparte este vídeo en todas tus redes sociales y nos vemos en